Lo que debería ser un día normal de actividades legislativas se salió de control en el Senado. La oposición abandonó sus escaños en protesta a lo que acusan un autoritarismo por parte del hoy partido mayoritario Morena. Esta es una alerta democrática, no es una alerta temprana, callando, oprimiendo, reprimiendo la libertad de expresión. Eso es lo que están haciendo hoy, es un autoritarismo que si lo dejamos crecer nos vamos a arrepentir todos los mexicanos, incluso aquellos que votaron en un principio de buena fe para un cambio en este país. Todo inició en el marco de la acalorada discusión sobre el análisis del sexto y último informe del presidente Enrique Peña Nieto. La oposición acusó que de último momento se presentaron acuerdos sobre el formato de participación de cada senador en tribuna. El planteamiento aprobado fue acortar el tiempo de cada participación, hecho que fue descalificado por la oposición. Y solo en los sistemas autoritarios, antidemocráticos, que no respetan la voluntad ciudadana ni las libertades, una vez atacada la libertad de expresión, viene el resto de las libertades. El mayoritario partido Morena en el Senado negó haber actuado bajo imposición. Por el contrario, dijo, fue un acuerdo alcanzado entre representantes de todas las fuerzas parlamentarias. Es falso lo que se dice de que haya sido una imposición, no se impuso a nadie, todos formaron parte de esa discusión. Con todo respeto, senador, no se recibió ninguna propuesta en esta mesa directiva. Claro que sí, señor presidente, estaba pidiendo la palabra, con todo respeto, sí puse atención. Y antes de que se sometiera a votación, pedí la palabra y lo hice de manera respetuosa y lo sigo haciendo de manera respetuosa, pero muy puntual. Senador, el punto se ha votado ya. El otrora mayoritario PRI también se sumó a las descalificaciones y de igual manera abandonó la sesión. Rápido, rápidamente echaron para atrás todos sus discursos de apertura, de consensos, ¿no? Luego luego sacaron el cobre. Para la oposición, esta práctica podría representar el inicio de un régimen autoritario, como sucedió en otros países. Es grave, es delicado. Y es delicado porque puede empezar un gobierno autoritario que sí me da miedo, sí me da miedo por México. Por espacio de unos minutos, el presidente del Senado mostró disposición para la discusión. Sin embargo, terminó por imponerse con la mayoría que tiene su partido. Le respondería, bienvenidos a la oposición. Este episodio se dio solo con un tema tan simple como fue un acuerdo para organizar los debates en el Senado. Sin embargo, acusan que esto es el reflejo de la forma en que serán los trabajos legislativos para los próximos seis años. Desde la Ciudad de México, para Diario Tiempo, Julio César Sánchez.